Una decisión cambiará tu dirección Hoy va a ser un gran día Puedes brillar por tu propia ilusión En tu vestido Hoy cantaremos Hoy es el día para despertar Hoy quiero saltar y disfrutar lo que siento Quiero escucharte Quiero estar contigo hasta el final Quiero brindarle al mundo Debes comprender que no existe el ayer Hoy es mañana es un sueño Ya no busques más En ti mismo encontrará Todo lo que soñaste Este momento ya no tiene fin Vive sin miedo Hoy cantaremos Hoy es el día para despertar Hoy quiero saltar y gritar lo que siento Quiero escucharte Quiero estar contigo hasta el final Quiero brindarle al mundo Quiero escucharte Quiero estar contigo hasta el final Quiero olvidarle al mundo Quiero olvidarle al mundo Quiero estar contigo hasta el final Quiero estar contigo hasta el final Quiero estar contigo hasta el final